Pues nada, estoy aquí otra vez. Hoy capítulo 2, Melbourne capítulo 2. Y lo que voy a hacer es una cosa que no hice en el anterior capítulo, que es colocarme en el mapa. ¿Dónde está Australia? ¿Dónde está Melbourne? ¿Melbourne? Pues aquí está. Son 17.000 kilómetros prácticamente. Esta es Melbourne. 10.000 kilómetros cuadrados de extensión y 4 millones y medio de habitantes. Yo estoy viviendo en un hotel, ya lo sabes, un hotel Olsen. Este es el hotel. Me han quedado las legumbres secas como la picha de un octogenario. Uy, perdón. Quería decir... Very dry, very dry. Ya hoy está tremendo su espectáculo. Son las 4 y pico. Es que me he ido a pasear por la playa. Esa semana la verdad es que estaba bastante jodida. Lo veía todo gris, negro... Lo veía todo muy turbulento. No estaba nada contento. Y no era por nada que me estuviese pasando realmente. Son cosas de la cabeza. Que a veces uno se lía. Y entonces dije, bueno, pues... Era fin de semana, sábado. Decidí irme a pasear a la playa. A ver si viendo un poquito las cosas. Y viendo un poquito la ciudad, la playa, el sol... Pues me ponía de mejor humor. Y eso lo hice. Me fui. Y me fui a una playa que se llama San Quinta Beach. Bueno. Pues... Aquí estoy. Eh... Llegando a la playa. Hay un parque de atracciones aquí. No sé si se ven. Tampoco sé si se oyen. Pero aquí hay unas españolas. Haciendo... Kayak. Bueno. Ya sé si es que son españolas. Están pegando unos de ríos. Que no, que no. Que yo... Que estaba cruzado. Vamos. Estaba cruzado. Y no estaba contento con nada de lo que estaba viendo. Era todo súper bonito. Pero yo no acababa de estar a gusto. No sé qué pasaba ese día. Así que me senté en el banco este. Estaba allí un poco pensando... Diciendo... Qué cosa más rara, ¿no? Estoy aquí en Australia. Estoy en un día fantástico. Y en cambio no estoy a gusto. Me estaba rayando pero bien. La verdad. Me estaba rayando pero bien. Y cuando he decidido que era hora de comer... Me dije que no hay que ir. Entonces ha sido cuando... Me he empezado a poner un poco de buen humor. Me he empezado a ver cosas interesantes. Lo que más interesante es decir. Quiero decir cosas dignas de hacer un vídeo. Una foto o algo. La verdad es que tengo la cabeza bastante mala. Estoy... Un poco mucho. Me estreso. Tan rápido. Que... Que... El propio hecho de estresarme rápido. Al pensarlo. Me estresa más. Te miráis. Espiando siempre. Qué vergüenza. Loönuckt. Loón. No. Lozó. Loéros. Loéros. Gracias.